Música Estamos aquí en Mercadona de la Puerta de Linares y vamos a entrar para hacer nuestra acción directa, no violenta. Hasta suerte con nosotras. Toma. Mercadona busca y despide sus trabajadores. Los trabajadores que están en cuenta de que se puede. Los trabajadores, compañeros, no estáis solos. Cuando sois viejos, no tenéis libertad de presión. Reambición, compañeros, despedidos. Mercadona de la Sentida de los trabajadores, no estáis solos. La fecha que está con vosotros. Cuidado, que te van a despedir. 18 años trabajando, no tienen ni una falta de la monetación. Y lo despiden, porque yo soy sindicalista. Martín, reambición. Martín, reambición. No, no, pues lo enfermáis y le despedid a nosotros, porque os van a despedir. Trabajador que enferma, despedadora, lo despide. A ver si veis personas mayores. Solamente tiene un gente joven para explotarla. Mercadona aún se despide a los trabajadores. Es una empresa que no es socialmente responsable. Se lleva la producción de la clase trabajadora para luego despedirlo. No podemos permitir los abusos que hace esta empresa con la clase trabajadora.